Una imagen inusual en el seco invierno de Pekín. La nieve cubre la puerta de la ciudad prohibida. Un espectáculo que solo se puede contemplar desde la distancia. Como casi todos los edificios públicos, este lugar histórico permanece cerrado. Me parece bien que el gobierno haya tomado estas medidas, las apoyamos. Cuanto más estrictas, mejor. En gran parte de la capital, los negocios cerraron sus puertas. La gente rehúye el contacto con sus semejantes. En esta tienda se les pide a los compradores que hagan sus pedidos fuera del establecimiento. También en algunas farmacias. Reina la cautela. Tenemos que enfrentarnos a las dificultades, es una emergencia nacional, estamos unidos. Unidos, pero con excepciones. En los complejos residenciales no dejan entrar extraños. En esta urbanización, los visitantes tienen que registrarse. Los guardias revisan el lugar de nacimiento. La gente de Hubei no puede entrar. Cualquier persona de Hubei será puesta en cuarentena. La gente de Hubei, donde se originó el virus, es aislada en este hotel. Son víctimas de una discriminación desenfrenada. Al entrar al metro, es obligatorio controlarse la temperatura. En los pasillos, al igual que en toda la ciudad, hay mucho espacio. Los trenes circulan como de costumbre. Son los pasajeros los que faltan. Esta línea circular conecta a algunos de los lugares más importantes de Pekín. Son las comerciales, la estación de tren. Son están llenos de gente, pero hoy no hay más de 20 pasajeros en este tren. Por el momento, Pekín ha reportado menos de 300 contagios. En la capital china, el miedo se ha propagado mucho más rápido que cualquier virus.